¡Chamacos del canal Mr. Gamer! Pues ya estamos aquí para ver el lote Daredevil y como es que nos lo podemos llevar más barato código de creador Mr. Gamer en tienda Epic en Fortnite o si baby y bueno, si se dan cuenta varía un poquito en relación al de Nick Fury Nick Fury nos pedía 2000 pavos por todo el lote, este nos pide un poquito más entonces vamos a variarlo vamos a tratar de ver si de esta manera nos da un poquito más de descuento entonces vamos a llevarnos la skin vamos a llevarnos la skin ahí está correcto, no la equipamos y nos llevamos también lo que sería estas porras de Daredevil, este pico ahí está, entonces le decimos comprar y de igual forma tampoco las equipamos ahí está y ahora nos vamos a cuenta secundaria bueno, en cuenta secundaria pues vamos a regalar lo que resta del lote en este caso vean ustedes ahí está y ya únicamente nos resta regresarnos a cuenta principal para ver cómo queda el lote estamos ya en principal y vamos a regresar lo que es la skin de Daredevil ahí está va para afuera ok y bueno, también va a ir para afuera las porras ahí están las porras cancelamos la compra únicamente nos hemos quedado con el planeador ya nos regresaron nuestras monedas B y vean ustedes aquí en este caso son 1400 ah caray está más pegador el asunto verdad más pegador de Nick Fury a pesar de que compramos la skin aquí pueden probar comprando lo que serían los accesorios o sea las porras y las alas pueden probar y ya nos comentan cómo les fue en lo que es los comentarios ok 1600 para 2200 son 600 pavos de descuento sale vale de esta manera bueno mis amigos pues me despido dejen su like suscríbanse al canal código de creador Mr. Gamer